Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un video de cómo hacer un espresso paso a paso. Voy a mostrarles todos los pasos que hago yo y voy a comentarlos y detallar el porqué de cada acción. Si les gusta el contenido del canal suscríbase o denle like a este video. Bueno, prendo la cafetera para que se vaya calentando. Coloco el portafiltro, eso es para que el portafiltro alcance cierta estabilidad térmica y se vaya calentando también. Entonces voy moliendo el café. Lo que hago es en una balancita digital peso el café que voy a moler, en este caso pongo 14 gramos. Esta es una medida estándar a un espresso tipo italiano. Yo soy bastante obse y bueno, si me paso 4 décimas de gramos, lo hago quedar en 14 gramos exactos, como se puede observar. Bueno, una vez que pese, lo pongo en el molino, prendo y muevo. Como tienen molas giratorias planas, es bastante preciso el molino. Bueno, ahí punto el café y muy importante, lo que hago es peso de nuevo el café que sale el molino, porque siempre los molinos tienen alguna retención y por ahí sale un poquito de café de otra vez que hice café antes. Entonces, bueno, peso antes y después de molar. Limpio con un trapo la humedad que puede tener el portafiltro para que no se hagan grumos ni nada raro. Coloco el embudito, vuelco el café. El embudito es para que no se me desparrame el café, básicamente, y al distribuir con esta herramienta que hice con un corcho y tres alfileres, distribuyo bien. Al distribuir no se me... bueno, con el embudito no se me desparrame el café. Ya está bien distribuido, para así no sucede channeling ni nada raro. Y procedo a... bueno, limpiar los bordecitos con el dedo y a tampear con los tres dedos a cada lado del tamper para poder nivelar bien. Ahí lo que hago al girar es pulir la superficie. No es necesario, pero bueno, es más prolijo. Bueno, la cafetera ya está a temperatura deseada, porque tiene PID. Coloco, prendo y bueno, empezamos a contar. Se cuentan los segundos desde que acciona la tecla, no desde que empieza a salir el café. Y bueno, según como uno calibro, puede ser de 18 a 30 segundos. Así que bueno, ustedes pueden ver el video y contar los segundos. El PID que se ve a la derecha, lo que está en verde es la temperatura seteada, lo que está en rojo es la temperatura real. Y bueno, no hay nada como tomarse un cafecito bien hecho, tipo italiano. No hay nada, hubiera realmente instead de ver al caldas. Vamos a hablar con el fútbol sobre el fusión y tube. Solo una molesta.